Estamos haciendo la apertura de sobres para el concurso para el traslado de nuestros abuelos que concurren diariamente al comedor y que antiguamente se hacía por medio de una trafe y que ya hace un tiempo que la trafe no la tiene más y desde el principio se colabora con el comedor con el aporte del traslado de estos abuelos. Así que lo hacemos por medio de un concurso, hubo una sola presentación, así que yo la doctora lo estará leyendo. Bueno, la oferta es de Nicolás Bravi. Diego firmado. Diego firmado. Está bien. Nota. Firmado. Correcto. Pago de costa y de deuda. De más. Está bien. Pago de deuda. Perfecto. Son los cuatro puntos. Pago de costa. Diego recibo. Propuesta y nota. Bueno, vamos a ver la propuesta. Detalló. Detalló mis datos personales. Encuentro la propuesta. La propuesta es traslado de cuatro personas adultas mayores desde su domicilio al comedor Monseñor Arturo Sant'Antonio de lunes a viernes de 11 a 13 horas. Precio mensual 19.000 pesos. Forma de pago efectivo o transferencia bancaria. De más condiciones de la oferta. Precio sujeto a modificación dependiendo de los aumentos de combustible. Firmado Nicolás Bravi. Bueno, nosotros lo tenemos que considerar a la oferta presentada, por más que sea única, queda a disposición, así que tenemos el plazo establecido, pero lo vamos a resolver en una semana más o menos con el área contable. Gracias. 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 Gracias.